Buenos días desde Las Galeras. Hoy abandonamos este pueblo para dirigirnos hacia la otra zona turística de la península de Samana, hacia Las Terrenas. Así que vamos a buscar una guagua y nos vamos para allí. ¿Para ir a Las Terrenas? ¿La guagua? Sí, si quiero también la moto de vuelta a Monaterra. Ah, pero me vas a cobrar, ¿cuánto me vas a cobrar? Vamos a pasar atrás por eso. ¿Para aquí la guagua? Sí. ¿Aquí para? Sí. ¿Cuánto me cobras por ir en moto? 300 dólares. No, no, no. ¿Qué pasa? 300 dólares, ¿no? Pues está súper lejos, ¿no? Esperame allá. 300 dólares, ¿no? ¿Demasiado? ¿Es demasiado? ¿Doscientos? 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 Está bien. ¿Doscientos? 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 ¿A cuántos kilómetros está? Aquí en Las Terrenas, se ve bastante lejos. Sí, pero te llevamos la moto y rápido. ¿Y rápido, no? Claro. Una moto no te va a cobrar ni 3.000 pesos para llevar a la terren. ¿No? Una moto no te va a cobrar 3.000 pesos para llevar a la terren. Ajá. Vamos a pillar un agua. ¿Qué con esta que por qué haces? Hay que hidratarse y hay que refrescarse. Esto es un colmado, un típico colmado de las galeras. ¿Qué tal? Amigo, es bueno la moto Tarsio Samaná, es bonito el camino para llevarte la moto. ¿Qué precio? ¿Qué precio? Me llevo a Samaná ahora mismo con 800. Nada, eso vale. Espero, espero el agua. Vamos el paso ahí. Por lo que le he llevado yo para la terren y del piso. Hacemos fotos, muchas playas, muchos lugares bonitos. ¿Qué hacía para la terren y del piso yo que no? Otro tipo de paz. Sí. El piso también. Hay pobres, hay pobres. ¿Por qué tú le llamas pobres si tú vienes allá para acá? Y tú traes de lo verde. No te llamas pobres, pobre soy yo aquí. Pero en comparación de sueldos y de la vida, nivel de la vida. El dinero tuyo rinde más que el de nosotros. Por todos lados. ¿Qué hacía? Tú traes un peso de tu país. Y 100 dólares. Te dan 50 pesos por un. No, no. 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 ¿Qué tal el trabajo aquí con el motoconcho? ¿Bien o no? Hay mucho turista. Sí, sí. Sí, siempre. Sí. Ahora, en la casa más de Santa Tavos no es mucho y no es mucha huya. Hay mucho turista que usa el motoconcho o no? Sí. Mucho más le gusta la moto que la guagua. Le gusta más la moto. Sí, porque me dicen estoy cansado de moto, estoy cansado de guagua y de pescarlo. ¿Vas a Europa? España, sí. España, yo conozco España. Yo duré allá un año y me di muy bien. Conozco Tarragona, Barcelona, Salón, Barcelona. ¿Y por qué te fuiste? Paseo a Alemania, ya he ido un tiempo atrás. Ah, ¿fuiste a Alemania? Andaba en tren allá, en carro. Iba para Barcelona. ¿Pero prefieres aquí, la República Dominicana? Sí, tranquilo, aquí es mejor que España. Es mejor aquí. Hay que trabajar. Hay que pagar todo hasta la basura, mi hermano. Hay que pagar la basura. Hay que pagar la basura. España, España es mucho. Oye, el que no trabaja aquí, el que no trabaja ya no puede... España es la mata de olivos. Es un lío. Tienen que trabajar obligado allá. Ahí tú tienes que poner la botella aparte, los plásticos aparte, los cartones aparte. Tú no puedes llegar a todos juntos. Aquí, como tú le dices botella en la basura, todos juntos. Mira, muchachos, estás louco. ¿Sais de aquí, de esta zona, de las galeras? No, yo no. Yo sé. Yo soy un tigre. Es un tigre. Es un tigre. Es un tigre. Vamos a la duca en la feria. Un minuto tengo yo. No. Hace 20 minutos que tú saliste de la playa. Porque cuando me haces perder el tiempo, mira. ¡Es roca! Es para darle a lo que me hace perder el tiempo. Estás fuerte, estás fuerte. Sí. Estoy bebiendo hielo. Dime a mi hermanito. ¡Eh, pequeño! Todo bajo control. Estoy aquí en asiento VIP. Con el conductor aquí detrás mío. Y aquí la gente de aquí, de la guagua. Es un tigre. No. Es un tigre. Es un tigre. Yo le pongo muchas. En plural. Para que sean más abundantes. Mira que linda. Tenemos todas las pasajeras más bonitas. El varón que se siente atrás ahí, la señora de la joven Yo estoy listo, quizás llegue antes de las 2 y 15 porque yo voy después a reglar Voy bajando por la bomba Y ella con el rato Me avisan si están listos señores Esto se quiere desaprovechar el espacio hoy Dauri y Moncho Chau Tuve español Español, español Así me la gano yo la vida, chichando, buceando Me entiendes Bueno, está bien, porque así te lo pasas bien mientras conduces Si, Chau, por eso lo hago Siempre tengo la mente alegre Un corazón alegre, una mente alegre, las cosas tú las resuelves mejor Sí que es verdad, hace mucho tiempo que trabajas conduciendo guaguas Desde los 15 años Desde los 15 años 31 años Trabajando aquí Para las terrenas No hay nadie malo tampoco Pero va para las terrenas Luego otra guagua Luego Te puedes desmontar ahí, ahí mismo está la alta carada Y que salen de una vez Esto es para las terrenas ¿Qué precio tiene? 10 pesos ¿Qué me subo aquí? Pues hemos llegado al limón y ahora nos vamos a las terrenas Este coche Este coche Se ha complicado Espera, espera Que se va, tío Que se va Bueno Pues hemos llegado a las terrenas Bueno Pues hemos llegado a las terrenas En total En total el viaje Ha sido Desde que hemos salido de las galeras Con las dos guaguas Y ahora este Este coche Ha sido casi unas 3 horas más o menos Es muchísimo más grande que las galeras Esto es ya más Es más tipo ciudad Lo que pasa que no sé muy bien Creo que estoy un poco apartado del centro Ahora vamos a tener que Vamos a buscar un hotel Lo que pasa que la playa también Queda bastante bastante retirada Allí en las galeras Donde estábamos Podría seguir andando Pero aquí Creo que de la playa está más o menos No sé Pero yo creo que debe ser aquí Una media hora andando o más Seguramente es mejor ir con Una moto para allí Aquí Hotel El Escondite Es este de aquí Le pico a la puerta Ahora puedo empujar y puedo entrar Gracias Hotel El Escondite Ya ves tú Si se esconde bien Porque no hay ni letrero No hay ni Cristo aquí Aquí no hay ni Cristo Bueno esta va a ser Mi habitación para esta noche Aquí en las terrenas Y esto lo que consigue es por Por 20 euros Con su sillita blanca Su mueble Su cama doble Su cama doble Con sus sábanas amarillas Molonas Molonas Un abanico Un ventilador Como le dicen aquí Un aire Que entiendo que funcionará Correcto Y un baño Y un baño Y con la ducha Que tampoco me voy allí Pero bueno Pues ya está Bueno No está mal ¿No? Por 20 eurillos Por 20 eurillos ¿Qué más? ¿Qué más quieres? Ahí con sus Con sus buenas vistas Con sus buenas vistas Al cubo de basura Esta zona en la que estoy ahora Está más o menos A unos 20 30 minutos De la playa andando Es más como el barrio Se tiene una sensación más de barrio Mientras que ahí al lado de la playa Me imagino que será más tipo resorts Hoteles Con más turistas También en esta zona obviamente El alojamiento es más barato El único problema es ese Que estás a eso A unos 20-30 minutos De la playa caminando Pero bueno Que también puedes coger una moto Un motoconcho Y estás ahí en un momento Pero vamos a hacer Vamos a ir caminando Así Veremos un poco más Que tal es esta zona Y que tal es el barrio La verdad que en el paseo Hasta la playa No hay nada interesante Todo bastante Bastante tranquilo Si lo comparamos Con las galeras Es un pueblo muchísimo más turístico Ya que está lleno de restaurantes En la primera línea de playa Está súper súper lleno de restaurantes ¿Qué vendes ahí, amigo? ¿Qué vendes ahí, amigo? ¿Eh? Paleta ¿Qué es? ¿Eh? ¿Helados? Si Paleta de chocolate Y de... No sé No sé De otro sabor de fresa De limón O algo así Ah De... Este de fresa, ¿no? Si ¿Y este? Chicle Bubblegum Chicle Ah, a probar el chicle ¿Qué precio tiene? ¿Cuánto es? Dame 50 ¿50? Si ¿De dónde eres tú? ¿Eres de aquí? ¿Eres de aquí? ¿De qué? ¿Es dominicano? ¿Tú? ¿Yo? No, yo soy... Ah, bueno ¿Estabas hablando francés antes? ¿En francés? Sí, sí ¿Y tú? ¿Estás muy bien? ¿Estás muy bien? ¿De España? ¿De España? Sí ¿Ok ¿Te encuentras? Gracias Gracias, España ¿Eh? Gracias, España Gracias, España ¿Cómo se dice? ¿Dominicano y dominicano? ¿Qué sé? ¿En España o...? ¿Tú? ¿En España o...? No te entiendo Ah, ok, está bien Ok, amigo Hasta ahora Bueno, pues nos hemos agenciado un helado de chicle, de bubblegum Con el chico este haitiano Bueno, no está mal, no está mal Se me han quedado las manos súper pringosas Bueno, esta es la zona de playa De las terrenas La verdad es que se nota Cuando pones el pie aquí se nota Ese punto que tiene Está todo como más desarrollado Es todo más turístico Más hoteles, más restaurantes Tiene el paseo marítimo Pero aún así No... No se nota masificado Está bien Pero... Si me preguntas a mí O sea, mi preferencia es que... Prefiero las galeras En cuanto al agua se refiere Es más o menos lo mismo Que las galeras Más o menos ese colorcillo Ese colorcillo azul Lo que pasa es que hay algas también Bueno... Está bastante bien ¡Muy bien! ¡Muy bien!